Porque bueno, tenemos poquito tiempo, pero bueno, queremos charlar un poquito con Karen, que es la ganadora justamente del concurso del asador que estábamos viendo recién en pantalla, así que si te parece, la vamos presentando. Por supuesto, bueno Karen, bienvenida. Qué lindo que hayas podido llegar y estés con nosotros. Perdón también la insistencia porque sé que andás de rueda de prensa con esto mismo. ¿Cómo estás Karen? Bienvenida. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de tenerte y asombrados de que seas la representante del asador a nivel provincial. San Juanino, ¿qué se siente Karen haber ganado eso? No, estoy muy contenta, la verdad, muy sorprendida por haber ganado porque, como dije en varios lados, yo fui a pasar el sábado en familia y a concursar, pero tranquilo. Lo hice tan tranquila el asado y estuve tan tranquila todo el tiempo. Jamás me sentí como con esa presión de que te iban a evaluar. Nada, porque yo, bueno, yo voy a participar nada más, pero tranquilo. Sí tomé todas las consignas que te pedían para participar, pero estaba a la altura de un concurso, pero más allá de eso, o sea, fui a pasarla bien a lo que es realmente un concurso en familia y eso, a disfrutar. ¿Lo hiciste vos sola, Karen, o tuviste, digamos, respaldo? Porque por ahí se veía que era uno el que presentaba, pero tenía un equipo detrás, ¿no? Que le iba diciendo el paso a paso, cómo hiciste las cosas, algo que te haya dado a vos el tip necesario para decir, bueno, esto me permitió ganar. No, estuve sola para todos. Porque algunos lo hacían en conjunto, de a dos, y la mayoría, todos creo que estaban de a dos. Sí, había dos, de a tres también. Claro, yo creo que la única que en sí también estaba sola. Hice todo sola y, o sea, yo hice todo el decoración de la mesa, bueno, preparé mi outfit, bueno, la barrilla, todo. Eso, perdón, perdón, pero es que, ¿cómo hiciste con el tiempo? Porque tengo entendido que también tienen un cronómetro de tiempo para que les dé el punto de cocción de la carne, la guarnición y demás. ¿Cómo hiciste para poder hacer esto? No solo llegar al punto exacto que te permita en la carne, sino también poner la mesa, prepararte vos, limpiar y dejar todo bien. Sí, bueno, en esos detalles estuve en todos, en el tema de que estuviste todo limpio, demasiado prolija fui en ese sentido. Y el tiempo fue tres horas en total desde que prendés el fuego al que presentás. Para un costillar, digo, es muy poco, digo, porque el costillar en sí se cocina en tres horas, o sea, se asa en tres horas, o sea, imagínate que... Y no, pero bastante bien porque tuve la precaución también de eso, de la leña, busqué una leña que me hiciera brasa rápido para no perder ese tiempo. Así que, bueno, en 15 minutos yo ya tenía la brasa, tenía todo, lo que hice fue un círculo de brasas y puse en el medio, arriba de la parrilla, el costillar del lado del hueso. Lo tapé con papel aluminio y lo dejé dos horas y media sin tocarlo. O sea, lo único que le agregaba eran las brasas al costado, y que hicieron un calor envolvente y ahí, quietito. ¿Hubo práctica previa? Es la segunda vez que hacía un costillar. ¿En serio? Segunda vez y ya un premio. ¡Guau! Pero sí había hecho asado anteriormente de otro tipo de corte de carne, pero costillar, costillar era la segunda vez. ¡Guau! Es bestia, en serio, la verdad. Y encima que estés tan tranquila, así como diciendo, lo único que controlaba era la cocción de las brasas para que eso, a través del papel aluminio, logre el objetivo. Sí. Sí, sí. Es increíble. O sea, aparte, y nos acaba de alargar un tip como para decir, usen el papel aluminio para este corte de carne o en el asado. Uno de los secretitos. Guárdanos, no se lo roben para el próximo evento ahí provincial del asador porque ya tiene dueño. Sí, así que bueno, eso es lo que tomé como, digamos, como tip para hacerlo. Y 15 minutos antes lo di vuelta, ahí sí coloqué muy, pero muy poquitas brasas, más que nada dentro del círculo para que le dé más directo un poco, pero para sellarlo, así como darle un sellado y listo. Lo saqué y quedó espectacular. Y bueno, vos decías recién, ¿no? Que no ibas con expectativas, o sea, ibas a competir, ibas tranquila o como un día normal. ¿Cómo fue ese momento cuando te mencionan como la ganadora? Claro, cuando, o sea, no me han dado el tercer puesto, genial, genial, el segundo, genial. Y cuando dicen, el primer puesto es para una mujer. ¿Eres la única parte, Karen? Habían dos mujeres más, pero también estaban en grupo. Estaba una con el papá y la otra con el hijo. Bien. Yo era la única mujer y sola. Entonces, digo, cuando dijeron, es para una mujer, dije, ay, ¿soy yo? Ahí como que te cayó la ficha. Claro, dije, soy yo porque la única sola soy yo y mujer soy yo. Así que como que ya, yo ya empecé a caminar. Digo, si me llegan a cambiar el nombre, llegan a ser para las otras. No pasa nada, claro. Y yo ya empecé a caminar. Y cuando ya escuché mi nombre y el número, dije, bueno, qué bien. Qué lindo. No lo esperaba, la verdad. Pero, bueno, muy feliz. Esta es una etapa completamente diferente, Karen, a lo que vos representás, ¿no? Que mucha gente te conoce ya por tu presencia, tu carrera como modelo. También siendo Miss Argentina hace un tiempo. Y siendo mamá, eso quiero destacarlo un montón porque tengo la oportunidad de conocerte y de que te subas arriba de un escenario y te pongas, en este caso, el papel, el asador. Y siendo mamá, ¿cómo lo viviste a esto, no? Siendo una imagen, imagino, también tan importante para tu hijo, que lo vea en los medios y diga, o sea, esa es mi mamá. Sí, no, no, me dice, hoy te vi en la tele, mamá, me dice ayer. Y le digo, sí, mi amor. Y cómo estaba linda. Ay, mi vida. Viste que te enamoran los hijos, o sea. Así que, no, él recontento, pero, bueno, mucho, tiene seis años, o sea, como que tampoco. ¿Entiendes? Pero en algunas cosas sí. Sí, 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 como que. ¿Él te acompañó ese día? ¿Estuvo hoy con vos? ¿No? No, no, ese día no estuvo conmigo. Es que si no, no me iba a dejar, o sea, era como que me iba a ver si iba a querer cruzar todo el tiempo, iba a querer estar conmigo todo el tiempo. Necesitaba concentración. Sí, acá la ex, sí, sí, sí. Pero, pero no, o sea. ¿Y es la primera vez, Karen, que participas, ¿cierto, en este evento? La primera vez que participo en algo de comida, porque encima yo no soy fan de la cocina. O sea, no, pero sí de hacer asado. O sea, en la junta de mis amigas siempre, la que hace el asado soy yo. Y, bueno, o sea, digo, bueno, vamos a ver. O sea, la primera vez yo voy a probar. Igual yo el año pasado conocí el concurso. Y dije, el año que viene me voy a presentar. Pero fue así y cuando vi... Pero convencida, muy convincente. Siempre lo poco que conozco, siempre digo, esto lo voy a hacer y lo haces. Sí. Y el resultado, mirá cuál termina siendo. Súper positivo siempre. Sí, sí. Sí, y bueno, y cuando vi las inscripciones, ni la dudé, me inscribí. Y me había quedado suplente en las inscripciones. Ah, mirá. Y cuando voy a la entrevista que te hacen... Ah, ¿te hacen una entrevista previa? Claro, o sea, no una entrevista, como que una reunión, digamos, para hablar del tema del concurso. Nombraron a los 25 participantes y habían faltado varios. Y en eso los que faltaron entre ellos. Mirá. Porque yo estaba suplente. Y dije, ay, no, dije, yo quiero participar. Y cuando entré, bueno, joder. Qué lindo. Y bueno, ahora para cerrar, porque ya justo estamos muy sobre la hora del programa, pero verte ahora vos, así, ya en este rol, sabiendo que vos ya has estado en televisión y tenés experiencia ante cámara, pero siendo en este rol, ¿no? Que siempre por ahí siempre has sido muy catalogado, muy masculino, muy machista. Verte vos ahí arriba del escenario con ese premio. ¿Qué sentís ahora de decir, lo logré y delante de tanta gente, siendo una fiesta provincial? No, a ver, yo decía, acá alguno me mata. Digo, no sé, porque, a ver, como te digo, la única mujer haciendo un asado con todos hombres, entender que tienen una experiencia, ya tienen su técnica, ya es como que los llevan en la sangre en cine a hacer un asado. Digo, o sea, como te digo, muy sorprendida, muy contenta también por mis resultados, porque yo sabía que estaba haciendo las cosas bien cuando corté la carne, vi que estaba bien, o sea, yo me quedé muy conforme con mi trabajo, pero bueno, yo no sabía cómo habían trabajado los demás, entonces no sabía realmente cómo era la competición en ese sentido, de cómo los demás habían presentado su plato, cómo estaba el corte de carne de los demás, ¿me entendés? Entonces, era como esa incertidumbre ahí. Claro. Y nada, cuando me dijeron, estaba re contenta, como te digo, no caía, era como, ¡ay! ¿Y quiénes eran el jurado? ¿Los que vemos con vos que te acompañaron en la foto o no estaban presentes? Ahí no están, a ver, pero son... Roberto. Ah, bien. Bien. Perfecto. Sí, 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 de los hombres fueron ellos tres a mí. Hombres y mujeres ahí. Hombres y los jurados. ¿Y mujeres? Bien, 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 perfecto. Bien. Bueno, ahí podemos... ¿Querés repetir? Está bueno lo que dijo ahí. Por eso, hombres de jurado. Roberto Vega. Roberto Vega. Que fue el campeón del año pasado. Fue el campeón del año pasado, que estuvo ahora como jurado. Tejada, que fue campeón dos veces. Tejada, sí. El campeón del año pasado, en el federal, es el campeón del año sexto, a esa hora. Bien. Y Meadoski, que es conocido. Meadoski, sí, 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 también. Tejada, Meadoski, y bien. Bueno, ahí están, entonces los... Es ganador. Los jurados, sí. Tienes eligen a la siguiente. Más, todavía mejor. Qué honor que otros galardonados te hayan elegido, que hayan elegido tu corte, tu costillar, para llevarte el primer premio. Qué guay. Bueno, Karen, agradecerte. Nos tenemos que ir. Lamentablemente estamos pasados, pasados de tiempo, pero bueno, queríamos tenerte, aunque sea unos minutitos, para que nos cuentes un poco la experiencia, ¿no? Así que bueno, gracias por haber venido. Por favor, muchísimas gracias a usted por la invitación, y disculpen la demora. No, por favor. Está perdonada, porque bueno, está en pleno auge. Sí, rueda de prensa. Rueda de prensa. Está muy solicitada. Bueno, muy bien, ahí está. Entonces Karen Moreno, ganadora del concurso de la Asador, que se realizó este fin de semana. Nos tenemos que ir. Bueno, estamos pasadísimos. Bueno, mañana, esta mañana será. ¿Nos dejamos con qué? ¿Lo dejamos, Santi? Rededucativa, ya está. Y los premios. Y los premios, los premios, todo. Ahí ya están con las mesas preparando, así que le damos un pase. Y nos vamos a comer el asado de Karen, lo lamento. Karen nos va a hacer un asado acá abajo y tenemos que irnos, por eso estamos apurados. Chau.